Bienvenidos una vez más a este canal sobre tenis, mi nombre es Sara, hoy hace mucho frío y os voy a contar una experiencia super increíble que fue el haber podido jugar con la mismísima Sara Sorribes en un evento de presentación de Wilson donde nos mostraron la Wilson Blade V8 ¡Empecemos! Pues ya hemos llegado, muy bonito en medio de la vegetación verde, espero que la superficie no sea verde porque ya sería el reto del reto ¡Oh! Bendito sol Pues nada, esto es una cosa Bendito de reto del reto, ¿está bien? ¿Qué es lo que he traído? ¡Hombre! Nos va a firmar la camiseta Bien, pues ya hemos aparcado, ya hemos llegado al lugar, es el club de tenis San Gervasi, que yo no sabía dónde estaba, pero está bien bien en la montaña o sea, la giraremos en la cámara para que veáis todos los arbolitos y toda la vegetación verde, la verdad que es muy agradable jugar aquí Mira, uh, uh, toda la montaña, todo verde, 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 verde Está guapo, ¿eh? Así respiras oxígeno puro ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hou! 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 Las diferentes personas que estábamos invitados al evento fuimos llegando poquito a poquito Y de repente, pues veo pasar a Sara Sorribes y ya me veis a mí con la cara de ¡Oh! ¡Qué Sara Sorribes! Fue como ¡Wow! Es como está entre uno de nosotros Que es una jugadora pro player de la WTA que en este año, en 2021, llegó a alcanzar la posición 34 Y nada, una vez ya llegó, ya sí que nos pusieron todos en un corralito pequeño Para, pues, presentarnos un poco el evento Y para presentarnos uno a uno Porque cada uno fue diciendo un poco por qué estaba ahí y quién era, ¿no? De momento el evento pintaba estupendamente Total, que nos dijeron, vale, pues muy bien, pues seguirnos, ¿no? Y, pues, les empezamos a seguir Y eso que nos llevaron como por un camino de montaña Como si fuéramos a hacer montañismo Pero, claro, nosotros, pues lo que me habían dicho, ¿no? Era que era un evento de tenis Para ir a probar la nueva Wilson Blade Y, claro, yo iba por ese camino de tierra como si fuera la montaña Y pensaba, pero no habíamos venido aquí a jugar al tenis No sé dónde voy Total, que llegamos a un sitio donde había como una esplanada En medio de la montaña Y una especie de stand con un montón de raquetas Y ahí nos explicaron un poco Qué hacíamos exactamente en ese lugar lleno de naturaleza Y todo empezó a cobrar un poco más de sentido Pues, a ver, igual preguntáis qué hacemos aquí, ¿vale? Porque me imaginaba que os iríais a una pista de tenis Que ya iremos, no os preocupéis Pero, antes de todo, hemos querido venir aquí Para presentaros la nueva Blade La idea es que, bueno, el eslogan, el plane es Return to the wine, ¿vale? Que es un poco que después de haber estado Tanto tiempo encerrados por culpa de la pandemia Esta raqueta simboliza un poco la vuelta a lo natural Estar en el bosque Al final, hacer un poco autobús Mejor que estar todos en casa Una vez nos explicaron por qué estábamos allí Y ya tenía todo un poco más de sentido Por el tema de la raqueta, ¿no? Con ese eslogan de return to the wine En la naturaleza Para, bueno, volver a salir de casa Recuperar ese tenis de competición al aire libre Me pareció muy chula esa idea Y luego empezaron a explicarnos Lo que íbamos a hacer en ese bosque Porque sí, sí La idea es que el evento constituía de tres pruebas Tres challenges En los que teníamos que, pues, enfrentarnos, ¿no? Competir entre nosotros Para ir consiguiendo puntos a lo largo de Principalmente estas dos primeras pruebas Y en la tercera usaríamos los puntos Que habíamos acumulado en esas dos primeras pruebas Para hacer un partido de dobles Además, no os podéis imaginar ¿Quién fue mi pareja? Dios, qué brilla A ver cómo está el terreno Vale, sí, todo es firme ¿Preparado? Sí Vale, empezamos La primera prueba que teníamos que hacer Era alrededor de un árbol Ir haciendo círculos Pasándonos la pelota de raqueta en raqueta Con el compañero que teníamos E intentar hacer el máximo número de vueltas alrededor En un periodo de cinco minutos Y teníamos dos oportunidades Es decir, teníamos una ronda de cinco minutos Y otra ronda de cinco minutos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Sigue, sigue! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Casi! Viene el momento crítico en el que empiezo a rir Y yo, en el que me empiezo a marear Y ya no sé qué estoy haciendo ¡Mierda, pelota! ¡Mierda, pelota! Esta no me gusta perder ni a las capas, ¿eh? ¡No! ¿Cuánto queda? Además, ya no sé qué veo Veo como doble ¡33! ¿33? ¿O cuántas llevamos? ¡33 lleva ahí! ¿Cuánto tiempo queda? ¡3! ¡3 más y este es el ranking! ¿En serio? ¡Cero! ¡Ay, mía! Venga, va, a por tu ranking ¡36! Total, que llegamos a hacer unas 38 vueltas Fue muy divertida y, lo mejor, muy original Además, esa prueba requería de habilidad Que, pues bueno, la habilidad es una de las características que se necesita en el tenis Además de que, pues para tener mejor control de esa bola y demás Pues también tenías que ir un poco más flexionado Controlar mucho Y si os dais cuenta Y es algo que, pues luego pensé, ¿no? Esta raqueta es una raqueta que se considera o se clasifica dentro de las raquetas de control No es una raqueta de potencia Sino más bien una raqueta de control, de sensaciones Y si os fijáis, está como muy ligado con esta prueba, ¿no? Es una prueba de habilidad para controlar esa bola Para ir pasándotela con tu compañero, ¿no? Entonces, como que, no sé, quizás una paranoia mía Que quiero hilar todo y lo estoy hilando todo muy bien Pero, no sé, es algo que me hizo pensar Y después de hacer esa primera prueba Fuimos a la segunda prueba, que estaba al lado Bueno, esta segunda prueba requería de un poco de precisión Porque teníamos una raqueta enclastrada entre un árbol, ¿vale? De forma que tenías que intentar meter la pelota por el aro de la raqueta Y luego tenías un árbol que hacía una V más atrás Donde, pues también, podías meter la pelota por esa V, ¿no? Cinco puntos, primera raqueta O dos puntos y pasas por el medio de las dos V, ¿vale? Pero yo empecé a intentar meterla por la V Y era muchísimo más difícil Que intentar apuntar al aro de la raqueta Es esa V, ¿no? No Eh, ya está, ya está Ya lo tienes ¿Esto ha entrado? Sí Vamos Vale, vale, vale Ya tienes el tibó Oh, grande ¡Primero! ¡Oh! ¡Esto ha entrado! Y la verdad que todos los miembros del equipo lo hicieron súper bien Y una de las cosas que me gustó más de esa prueba Es ver a uno de nuestros compañeros Que era una persona de 60 años Que aluciné con la capacidad de este hombre, ¿no? Porque yo ahora justamente estoy pasando por una época Donde pues mi abuelo está un poquito más pachucho Está malito Y ya tiene pues una edad muy parecida a este hombre Y cuando vi a este jugador Pues me asombró muchísimo La pasión, las ganas Y la habilidad, incluso precisión que tenía Y llegué a pensar Pues me gustaría cuando yo sea mayor Llegar a ser como él Con esa energía, esa vitalidad Y esas ganas de seguir compitiendo y luchando Como seguro que muchos jugadores de 60 años hacen, ¿no? Pero no sé, me pareció muy bonito Me gustó mucho este jugador Después de la segunda prueba Ya teníamos todos los puntos Para podernos repartir Y llegar a hacer ese enfrentamiento competitivo En el partido de dobles que íbamos a realizar Lo guay o lo divertido que fue esto Es que podíamos repartirnos esa puntuación Que habíamos hecho Para decidir si nuestra pareja Podía tener más puntos o menos puntos que nosotros Que yo no sé cómo juegan ellos Nosotros como decidimos hacerlo Fue de forma equitativa Nosotras, las Saras Íbamos a jugar la misma cantidad de puntos Que nuestros compañeros Y nos íbamos a enfrentar A las otras parejas que hacían el equipo de cuatro Equipo de Saras O sea, los cuatro tienen 15 bolas Y 15 bolas ¡Muy bien! ¡Estoy bien! ¡Muy bien! Equipo de Abel Tiene 12 bolas Pareja de Abel Y pareja de Albert Tiene 15 Con lo cual esto va a quedar que Las parejas dos Van a jugar 15 bolas contra 15 bolas Las parejas uno Van a jugar 15 bolas Contra 12 bolas ¿Qué te gusta? Ok, voy ¡Joy! ¡Oh! ¡Sus traja! ¡ improved! Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? ¿No? ¿Algún jugador de ATP con el que te gustaría jugar? Con él. Con David Ferrer. Vale. Si no te dedicarías al tenis, ¿de qué trabajarías? Hubiese sido periodista o me hubiese gustado ser periodista. ¿Cuál es el golpe entre todo tu repertorio con el que tienes más confianza? Con el revés cortado. Y la última pregunta. ¿Has cumplido los objetivos tuyos para este año? Los he superado. Pues ya está. Estupendo. Vale, espera. Una última cosa que hago con las personas a las que os voy conociendo. Y aquí está la firma de David Ferrer y me gustaría que firmaras tú. Espera, que voy a poner una carita sonriente. Mola, gracias. Ha sido un evento muy original, muy divertido y con mucha coherencia para destacar un poco las bondades o lo que ellos quieren destacar de esta raqueta, la Wilson Blade. Y realmente haber ido a un evento con la mentalidad de que iba a jugar al tenis. Iba a estar Sara Sorribes, pero iba a jugar al tenis. Y encontrarte que, aparte de jugar al tenis, pues te meten en un bosque a hacer actividades divertidas, pues mola. Me ha encantado conocer a Sara Sorribes. Su buen rollo, su complicidad en la pista a la hora de hacer los dobles. Porque con David Ferrer, sí que es cierto, jugué contra él. Pero también con Sara Sorribes ha sido como desde otra perspectiva. Porque no era contra ella, sino con ella. Y eso te da otras cositas, ¿no? Porque la complicidad que se crea entre dos jugadores que están luchando por ganar contra otros dos, pues es otro tipo de rollo, otro tipo de relación, ¿no? Que también aporta un montón. Una experiencia que creo que tampoco voy a olvidar nunca. Y quiero agradecer un montón a Wilson por haberme invitado a este evento, por haberme dado la oportunidad de estar y jugar con la mismísima Sara Sorribes y de permitirme hacer esa pequeña entrevista. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si queréis más vídeos de estos, de vlogs, de tenis, darle un bonito like, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales, arroba saranogark, y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.